tenemos un ejemplo más de ejercicio de división de polinomios vamos a decirlo así así que vamos a repetir la cuenta tradicional ruffini acá no se puede usar porque esto no es un binomio de la forma x menos a así que escribo el polinomio a dividir completo ordenado acá arriba 4x a la quinta más 0x a la cuarta más una x al cubo más 0x cuadrado más x más 1 dividido 2x cuadrado menos x más 2x cuadrado menos x más 1 y ahora empiezo a hacer las cuentas a ver supongamos que no se me ocurre no estoy inspirado no veo que poner acá que multiplicado por esto me dé lo que tiene que aparecer acá esto mismo puedo hacer a un costado la operación 4x a la quinta dividido 2x al cuadrado o sea dividir esto por esto y me va a quedar simplificando el 4 con el 2 y esto con esto 2x al cubo que es el monomio el término que tengo que poner acá y que va a hacer que coincida al multiplicar este por este que coincida con esto me queda 2 por 2 4 x a la quinta 2 x cubo por menos x son menos 2 x cubo por x a la 1 x a la 4 y acá me queda más 2 x resto y voy a obtener esto se cancela 0 menos menos 2 son más 2 x a la 4 1 x cubo menos 2 son menos 1 x cubo y ahora nuevamente tengo que tener acá lo mismo o sea poner algo que multiplicado por esto me dé exactamente igual a esto así que hago 2 x a la 4 dividido 2 x cuadrado queda un x cuadrado significó este 4 el resto del 4 2 y me da x cuadrado o sea que tengo más x cuadrado esto por esto es 2 x x cuadrado por x cuadrado x cuadrado este por este más por menos 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 x cubo y este por este más x cuadrado resto cancelo esto con esto este se cancela con este y me queda 0 x cuadrado menos 1 x cuadrado menos 1 x cuadrado y tengo que seguir porque todavía el grado de este de lo que me queda acá no es menor que el grado de este así que voy a decir a ver si tomo menos 1 x cuadrado esto y lo divido por 2 x cuadrado que me queda simplifico x cuadrado con x cuadrado y me queda menos 1 medio y ahora voy a poner menos 1 medio sin x porque se me fueron las x ven que me quedó limpito el menos 1 medio y ahora digo menos por más menos 1 medio por 2 es 1 y si no tengo x multiplico por x cuadrado me queda x cuadrado ah me falta hacer menos por menos más 1 medio por x 1 medio de x menos 1 medio por 1 menos 1 medio y resto cancelo este con este y tengo x menos 1 medio de x o sea 1 menos 1 medio es 1 medio de x y 1 menos menos 1 medio son 3 medios esto es el resto el cociente es 2 x al cubo más x cuadrado menos 1 medio y el resto es 1 medio de x más 3 medios creo que no me olvidé de nada si si yo hago la verificación si hago este por este más el resto me va a dar esto eso se lo dejo a ustedes chau hasta la próxima